Hola, ¿qué pasa? Otra vez estamos aquí, metido en la plataforma Moral, que hoy vamos a hacer un reacción a vuestra música, que básicamente consiste en que me paséis vuestras canciones originales por un enlace de SoundCloud a mi correo, al que viene aquí. Y yo cojo cinco canciones aleatorias, sean de quien sean, que mientras que no hagan spam, pues las cojo, porque si mandas 80 correos seguidos, no te voy a abrir. Y luego doy mi opinión. Y ya está, solamente eso. Y bueno, quedará hasta el final del vídeo que os voy a decir un par de cositas importantes, ¿vale? Vamos a escuchar las canciones. Me ha llegado un correo de Haibi, pone Temita Jungle de NB, y dice ¿Qué tal, Buñu? Dime qué te parece este Temita Jungle bien loco. Cuídese. Y me ha mandado el enlace, ¿vale? Lo tenemos aquí. Yo supongo que está también compuesto con algunos lupes, sonido que te le hayas metido aparte, la percusión. Para mi gusto está muy bien. La que le hayas sonido parece antigua, sea o no adrede, pero que es ese estilo, o sea, que me gusta. Creo que todas las melodías están en su sitio. Los sonidos que has elegido creo que están muy bien seleccionados. Cuando rompe está chulo, la verdad es que impresiona. El rece que has metido me gusta bastante. En la segunda bajada me he dado cuenta que tiene una melodía distinta relativamente a la primera, y eso está guay, la verdad. Es que no sé, está completo, yo creo que está bien. Yo creo que está bastante lupo. Sí, de 0 a 10 te voy a poner un 7 porque creo que está bastante chula. Está bastante, bastante chula. Y te diría nada que siguiera por ahí. Como mucho te diría que si eso remataras un poco la fuerza del Ki y el Nari, pero por lo demás yo creo que está bastante guay. Me ha llegado un correo de Bismuto, ¿vale? Y dice, hola bro, estoy comenzando a hacer beat para vender y quería que reaccionara a uno que me gustó bastante. Gracias a ti comencé en el FL. Y corazón, sigue haciendo vídeo que sos muy bueno. Ah, gracias colego. Voy a dar mi opinión. Creo que los sonidos están muy bien seleccionados. El Ki, el Nari o Clap. El subgrave creo que es bastante profundo, al menos los cascos lo aprecio bastante bien. El sonido que es metido asiático. Creo que viene al pelo. Creo que me raya, creo que tiene un poco de túnel el subgrave, pero no estoy seguro. Yo creo que de 0 a 10 te pongo un 6 porque creo que está muy guapo, pero claro, me faltan un par de detallitos. A lo mejor de ecualización de mi esquelet de mastering, pero está muy bien, muy, muy, muy bien. Yo te diría que si quieras por esa línea, ¿eh? Asiáticamente. Bueno, me ha llegado un correo de Josef Rulz y dice, ¿qué tal, Pungu? Espero que te guste este tema de Tearout, en el que he estado trabajando. Besos. Vamos a ver, principalmente. Creo que el Ki y el Nari están super... bueno, el Ki y el Clap, creo. Están bien seleccionados. Bien ecualizados, bien comprimidos y creo que la canción, en términos generales, está bastante bien masterizada. Me ha gustado un montón los bajos, incluso los parones, donde no suena la base rítmica. Las voces, súper bien seleccionadas. La subida es bastante guay. Es que es poco más. Es que, bueno, he visto que no está completa. Hay que completarla, pero de 0 a 10, hostia, te pongo un 7 porque es que está bastante guapo, ¿eh? Porque es que ha seleccionado súper bien los sonidos. Bueno, pues mi colega Ellips me ha mandado este correo, ¿vale? Pone, ¿cómo andas? Acá te dejo una demo, to' guapa, let's go. Venga, vamos a escucharla. Introduce myself. It's not only here. It's mine to the world. Are you serious? Es que no, es que no, es que no sé. Erkir Reznares, bien seleccionado. Todos los sonidos de la canción, todos. Bien seleccionado. Bien ecualizado, bien comprimido. Le da ese agudo que a mí me cuesta tanto sacar. Los estéreos, perfecto. Las distorsiones leves, perfecta. Las melodías guapísimas. Cómo te envuelve cada sonido. Mi puntuación de 0 a 10 es que yo creo que de 0 a 10 te pongo un 10. Está increíble, ¿sabes? Yo te pongo un 10. Un 10, tío. Es que no te merece otra cosa. Y un aplauso, madre mía, ¿eh? Si te viera, te rapaba la cabeza, me pegaba el pelo tuyo. Bueno, familia, ya parece que hemos acabado reaccionando este en directo. Aquí la gente ha estado en el directo apoyado bastante. Espero que este vídeo también os guste en YouTube. La verdad es que las canciones han estado chulas. Todas eran distintas unas de otras, pero todas estaban guay. Es mejor que no hagáis spam de vuestra propia canción. Por ejemplo, me mandé un correo ahora, luego otro, luego otro. Es importante que sean enlaces a YouTube, ¿vale? Y bueno, antes de despedirme, un par de cosas, como siempre. Llevo los cascos de Audio-Technica y estoy utilizando ahora mismo, me estáis escuchando la voz con el micrófono de Audio-Technica. Bueno, que esto lo llevo utilizando unos meses y la verdad es que estoy muy contento con la... Vamos, llevo haciendo música solo con los cascos cerca de un mes. Y la verdad es que suena bastante bien. Y ya lo último que iba a decir es recordaros. Yo mi música, generalmente, la de mi canal de punyazo, la suelo subí a Distruki. Mis canciones originales y demás, la suelo subí por ahí. Y que os registréis. Que además a mí me da un punto si te registras con ese enlace, ¿eh? Ya hemos acabado. Ya está. Ya está. Esto ya ha acabado, ¿eh? Mi hermano ahora mismo estará diciendo, oh, ya estamos fena de vídeos. No me pegue mi hermano con un látigo. Antonio el del ojo pistacho. Pues ya está, familia. Nos subimos en otro vídeo. Adiós. Adiós.